Fue algo como revolucionario, pues empezaron a decir no, o sea, fue una propaganda y se fue corriendo la voz. Es un momento lindo, de intensidad, que te enseña también además a trabajar en grupo. Un poco desesperante a veces, pero la pasamos bien, nos divertimos mucho. Bueno, para relajar también un poco. Distraerse un poco de lo que uno viene a hacer acá a la facultad. Yo creo que el juego estuvo muy bueno y que la verdad que está muy bueno para poner en práctica la lógica y el trabajo en grupo acá, en la facultad también. Como está por el día de la primavera y el día del estudiante, la verdad que es bastante bueno que lo hagan. Romper con lo cotidiano, esto me sorprendió de la facultad, así que me gustó bastante. La recomiendo y de todas las que he ido, es la más difícil. El contrarreloj es un poco desesperante, entramos un par de veces en pánico. Que vengan, que se animen, es para pasarla, pasa volando el tiempo, sí, la verdad que es una hermosa experiencia.